Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre el término Maestro de la Ley y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Maestro de la Ley es oficio que desempeñaron diversos personajes del Viejo Testamento que tenían un conocimiento profundo respecto a las Sagradas Escrituras. Estos se encontraban familiarizados con los primeros cinco libros en los que se establecían las ordenanzas de Dios que se dieron a conocer a través de Moisés. El Maestro de la Ley y Jesús Sabemos que Jesús transmitió variedad de parábolas y durante el lapso de su vida se referencian diversos personajes entre los que se encuentra el Maestro de la Ley. Por aquella época, existió un varón llamado Teudas porque juntó a un ejército de hombres con la finalidad de dar a conocer sus ideas. Hay que señalar que el Maestro de la Ley a veces sobresalía como alguien que no estaba de acuerdo con las erudiciones de los demás. Por ende, era común que les realizaran preguntas capciosas a Cristo con la finalidad de colocarle a prueba y ratificar las palabras que enseñaba a quienes le escuchaban. Al igual que el Maestro de la Ley, también había otros conductores religiosos a los que se le llamaban doctores o escribas. Todos estos tenían un conocimiento profundo de la Biblia y de lo que Moisés estableció de acuerdo a la voluntad de Dios que, en consecuencia, velaban para que las demás personas siguieran al pie de la letra tales estatutos. El Maestro de la Ley podía ser capaz de reproducir de manera física los textos bíblicos y de interpretarlos según sus parámetros. La idea es que quienes los consultaran estuviesen de acuerdo con los principios del Creador y obedecieran las cosas que dejó plasmadas en las Escrituras. Las pruebas que Cristo superó y el Maestro de la Ley Jesucristo fue uno de los que tuvo mayor contacto con el Maestro de la Ley quien, en un momento dado, le preguntó que qué tendría que hacer si quería heredar la vida eterna. Su respuesta consistió en que era importante amar al Señor con todo el corazón y con la mente. Lo mismo tendría que hacerse con el prójimo como si se tratase de un igual. Ese día, el Maestro de la Ley pensó que la contestación era correcta pero, para justificarse, le replicó que quién era el prójimo. Es allí cuando Cristo le comentó una de sus parábolas llegando a la conclusión de que era fundamental practicar la misericordia y le invitó a que hiciera lo mismo. Si el video te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este video para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com